El periodista y escritor Jesús Esquivel, esta semana hubo una elección, yo creo, emblemática para lo que pudiera ser la elección, la grande de noviembre, con el triunfo de Bernie Sanders en New Hampshire. ¿De qué se trata, Jesús, y cómo va el proceso electoral en medio de la vorágine informativa en Estados Unidos? Te saludamos con gusto. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Pues es una señal de lo volátil que se encuentra el partido demócrata para elegir a su abanderado presidencial, que se enfrente a Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre. Y lo digo porque, bueno, quedan oficialmente siete candidatos, y si sumas al exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, que a partir del 3 de marzo le entrará a los comicios primarios, son ocho. Bernie Sanders, como ocurrió también hace cuatro años, vio a ganar la elección primaria del estado de New Hampshire, y se está colocando, por lo menos hasta ahorita, como el visible favorito entre los demócratas para ganar el banderín presidencial. Aunque está todavía por debajo, Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, en Indiana, asignación de los delegados electorales, que son los que se requieren dar la postulación demócrata, que se asignará del 13 al 16 de julio en la convención nacional de ese partido. Pero vamos a decirlo, porque llama la atención el caso de Bernie Sanders, porque él representa al ala liberal del partido demócrata, y él se ha proclamado, perdón, como un político de tendencias socialistas. Así lo ha hecho siempre, desde que es el legislador federal, antes de ser senador por el estado de Vermont. Y hay otra cosa, él no es demócrata, no está afiliado a ese partido, es independiente, pero siempre tiene la tendencia de unirse a los demócratas. Y llama la atención, porque precisamente ahora dentro del partido, al ver las posibilidades que tiene Sanders, el estatus, el establishment, digamoslo así, de los demócratas, están nerviosos, porque se insiste en que si Bernie Sanders llega a ser el candidato presidencial de los demócratas, está garantizada la reelección de Donald Trump. Incluso esta semana, Paul Ryan, que fuera presidente de la Cámara de Representantes y uno de los líderes republicanos más influyentes y que está peleado con Trump, volvió a insistir en que el único político profesional capaz o que tiene posibilidades de derrotar a Trump el 3 de noviembre, es el vicepresidente demócrata Joe Biden, quien en estas primarias se está hundiendo, Luis Alberto. Entonces, bueno, ¿a qué le atribuyes? Porque entre New Hampshire es emblemático, ¿no? Dentro de este inicio. Y me das ese dato que es muy importante. ¿Hace cuánto también? ¿Hace cuatro años ganó también Bernie Sanders en New Hampshire? Sí, hace cuatro años ganó Bernie Sanders a Hillary Clinton la elección primaria de New Hampshire y no terminó siendo el candidato presidencial de los demócratas. No es un símbolo de que el que gana ahí se convierte en el candidato. Ha habido excepciones a la regla con Barack Obama, por ejemplo. Pero son los dos primeros procesos primarios. El 22 está la elección primaria de Nevada y siete días después, el sábado 29, la de Carolina del Sur, en donde los especialistas en materia electoral sostienen que se podría realizar, digamos, la campaña de Biden o simplemente, si pierde, salirse de la contienda, dejándole la oportunidad a Sanders. Pero a partir del 3 de marzo, cuando se van a celebrar elecciones primarias en 16 entidades y territorios de los Estados Unidos, ya estará compitiendo Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York, que ha sido republicano, ha sido independiente y ahora quiere ser demócrata. Y bueno, te decía que en el establishment de ese partido prefieren que sea Bloomberg, que Sanders, el candidato presidencial, si Biden queda descartado. ¿Y tú cómo la ves? ¿Quién es el más fuerte? Si es Biden, por ejemplo, el que pudiera dar la pelea a un Donald Trump arraigado ahorita en Estados Unidos en la preferencia electoral. Para tú, con tu experiencia, ¿quién crees? En la preferencia electoral republicana, hay que decirlo. O sea, no es en la sociedad en general. Mira, el riesgo que hay, yo así lo veo, esta sería mi novena elección, cubriendo aquí en Estados Unidos, es la apatía, la apatía de los votantes, que fue lo que ayudó a que Donald Trump ganara a Hillary Clinton hace cuatro años. Hay mucha gente molesta con lo que está haciendo Donald Trump, pero no toda esa gente el día de las elecciones vota. Sobre todo, digamos, que a Sanders lo apoyan la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos, que como sabes, la juventud siempre es rebelde, va en contra del establishment, de lo que quieren destacar o decir desde las capitales. Eso ocurre en cualquier nación. Pero si pone el Partido Demócrata a otro candidato, como pasó con Hillary Clinton, los jóvenes no van a votar, y ese es el riesgo. Esa es la garantía de que Donald Trump pueda ganar la reelección. Bloomberg, aunque ya Trump lo está minimizando, y sobre todo en temas de la altura que tiene este exalcalde multimillonario, tiene el dinero necesario que se requiere para una campaña presidencial en Estados Unidos, que es muy larga y muy cara, tan solo están diciendo que el 3 de marzo va a destinar de su bolsillo unos 129 millones de dólares en campaña. Imagínate lo que es eso. Entonces, sería una competencia entre millonarios, entre empresarios, y Bloomberg es el abanderado de los demócratas. Pero te repito, provocaría mucha apatía electoral, sobre todo de los jóvenes, que pueden ser la clave, y de votantes independientes, que pueden ser la clave para definir el 3 de noviembre quién será el presidente de los Estados Unidos. ¿Y Sanders ha crecido por sus ideas liberales disruptivas, Jesús? Entre los jóvenes. Entre los jóvenes, ¿verdad? Entre los jóvenes, sí. Y es entre los jóvenes, por lo que son quienes les están dando. Mira, en broma se dice en Estados Unidos que si Sanders es el candidato, hasta Ronald Reagan se saldría de la tumba para votar a favor de Trump. Y es que vamos a verlo desde el punto de vista objetivo. Estados Unidos es el emblema del capitalismo en el planeta. ¿Correcto? Sí, sí, claro. Trump representa ese capitalismo. Un hombre rico, un hombre influyente, que con su dinero, pues llegó incluso a ser presidente. Imagínate a un candidato con tendencias socialistas en un país. Es el emblema de que todo el mundo puede tener todo, del capitalismo. Sería la antítesis de lo que promulgan en el Capitolio, lo que promulgan en la Casa Blanca. De ahí que el establishment demócrata esté preocupado. Pero bueno, si un bufón como Trump llegó a ser presidente, pues también se puede pensar que un socialista puede llegar a dirigir el destino de la Unión Americana, ¿o no? Bueno, pues sí, tomando en cuenta el contraste que hace, sí. ¿Cuántos años tiene Bernie Sanders, perdón? Hijo, me agarraste, bueno. Pero con más de 70, ¿no? 73, creo. Se me fue el dato, pero es más de 70 años. Es un tipo ya mucho mayor, que es otra de las desventajas que tiene y que muchos en el Partido Demócrata lo ven como, pues, un riesgo. Sí, porque Ronald... Recuerda que el año pasado tuvo un problema cardíaco, ¿eh? Tuvo un problema cardíaco, pero es un tipo muy lúcido. Eso sí, yo lo recuerdo desde que era representante por el Estado de Vermont, siempre independiente y tenía un espíritu demasiado combativo en contra de todo lo que se ha hecho en el Capitolio. Me dice Priscila que tiene 78 años, me dice Priscila Cárdenas, quien se encuentra aquí conmigo. 78 años. 78. Oye, Jesús, Brother Reagan tenía, ahorita ya que lo recordaste, Reagan tenía 74, ¿no? Cuando concursó en los 80s. Bueno, las dos veces que se religió, también rebasaba los 70s, no era el candidato más... A lo mejor el paralelismo, ese es correcto, también, pero Reagan... Sí, y además, bueno, también recuerda que Trump ya tiene 70 años. Este año cumple 71. No estamos hablando de dos candidatos que todavía tienen la capacidad de salirse a correr todas las mañanas unos 10 kilómetros. Pero te repito, la lucidez y la experiencia de Sanders, pues, es mayor, mucho mayor que Donald Trump, que ni siquiera sabe cómo se aplican las leyes en su país. Pero, ¿sabes? Uno de los grandes atractivos que tiene Trump con los... Perdón, Sanders con los jóvenes, y que lo, pues, lo identifica con ideas socialistas, como él lo dice, es que está proponiendo que exista un sistema de salud gratuito en Estados Unidos, como el que hay en Canadá y en otros países. Que las universidades sean gratuitas también en Estados Unidos. Eso es algo que, te imaginas, revolucionaría por siempre el sistema educativo de los Estados Unidos. Y otra cosa, aumentarle los impuestos a los ricos. Ese es otro debate. Muy interesante, Jesús. Como siempre, el tema da para más, pero se nos atraviesa por acá el corte. Pero estamos en contacto, por supuesto, contigo. Muchas gracias y un abrazo. Abrazo, Luis Alberto. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer un corte, Priscila, y volvemos con Lorenzo Meyer. ¿Qué sigue después de Lozoya? ¿O quién sigue después de Lozoya? Las buenas noticias, músicos de Japón y Sonora van a dar un concierto en Musas. La maestra que apapachó al alumno, pero verá usted qué lección de psicología nos deja. ¿Y qué más tenemos? También, Luis, vamos a tener aquí en el estudio a Jacobo Mendoza, presidente de Morena, con el tema sobre los señalamientos en el Congreso del Estado hacia los diputados. Y también estará en el estudio Alfonso Villegas de Generando Sonrisas con una iniciativa impulsada por la Universidad de Sonora. No, para el lunes se pospuso. Lo pospusimos para el lunes. Y la psicóloga Claudia Acevedo a las 8 de la mañana con el tema de violencia entre familias. Volvemos con más información.